cordial saludo clientes y amigos de su tienda importa expertos en el día de hoy vamos a grabar un vídeo donde les voy a mostrar el nudo o el braille reforzado o alberto como lo conocen mucho es un nudo que es sencillo fácil de hacer es para unir monofilamento clorocarbono nylon y línea trenzada que la conocemos mucho los pescadores como sedal o fibra entonces para eso necesitamos primero el monofilamento o nylon segundo la línea trenzada o braille en este caso tenemos una línea 4x de la de la marca daida unas pinzas unas pinzas y unas tijeritas estas tijeritas unas tijeras que son aserraditas unas tijeras que son muy buenas y especiales para cortar fibra entonces muchachos el primer paso coger el líder o monofilamento y hacemos este loop doblamos acá doblamos dejamos de esta forma listo dejamos un buen margen de línea para ahorita poder alar bien este es el el braille o el multifilamento hacemos lo siguiente metemos por este lado hay que tener en cuenta esta esta forma en que entra porque por esa misma posición va a salir la línea entonces pasamos acá unimos las tres listo siempre tener en cuenta por dónde entró la línea muchachos siempre muy claro jalamos acá para que nos quede un buen margen de línea listo y empezamos a envolver una dos tres cuatro cinco seis siete ocho el tema de las vueltas es muy subjetivo primero hay que tener en cuenta qué tan gruesa o qué perdón qué tan grueso es el monofilamento y qué tan gruesa es la línea trenzada de acuerdo de eso vamos a dar las vueltas si es una línea gruesa yo creo que con ocho con ocho vueltas es suficiente si es una línea delgada es la que utilizamos más que para represas vamos a dar por ahí unas 12 14 vueltas entonces ya dimos ocho vueltecitas aquí ven ustedes ocho vueltas normalmente el olbray normal se haría de esta forma y se hablaría pero esto es un olbray reforzado entonces dimos una vuelta dos vueltas mire que siempre estoy entrando la línea por donde entró la otra al principio 2 tres vueltas cogemos las dos líneas en este caso estamos viendo la línea trenzada y aquí cogemos el monofilamento empezamos a alar de una forma segura que esto nos vaya a presentar un nudo y como siempre muchachos la salivita para que esto nos resbale jalamos duro sin miedo ahí pueden ver el nudo ahí pueden ver el nudo jalamos sin miedo primero las cuatro líneas los dos de monofilamento y los dos de línea trenzada y luego ya hablamos las dos principales las que van a quedar unidas el monofilamento y el multifilamento cortamos los excedentes recuerden estas tijeritas en este caso unas de marca rapala son las tijeras que tienen aceras especiales para cortar línea trenzada únicamente cortamos no lo dejamos muy a ras lo mismo aquí con el monofilamento y volvemos a alar de forma fuerte recomiendo siempre hacer este nudo con guantes porque que puede posiblemente nos podemos cortar con la línea listo listo ahí pueden ver como queda el nudo quedan las dos punticas la del monofilamento la del monofilamento la del monofilamento la del monofilamento y la del multifilamento ahí quedan este es el nudo olbray reforzado muchachos es un nudo que es práctico sencillo de hacer y de muy buena resistencia este nudo lo recomiendo yo mucho ojo muchachos un tichito o algo que yo acostumbro hacer normalmente todo mundo acostumbra hacer un nudo de FG que es un nudo que puede pasar por los pasajeros de la caña a mi puede ser el FG puede ser el olbray cualquier nudo que una o dos líneas yo no lo paso por los pasajeros porque esto es algo que puede hacer fricción en las en los pasajeros y podemos partir una caña tranquilamente entonces no recomiendo eso y otra cosita normalmente dejo yo más o menos entre 50 y 60 centímetros de líder listo muchachos espero les haya servido este este nudito como siempre en nuestros videos los invitamos a visitar nuestro canal de youtube si te gustó el video regálanos una un like activa la campanita para que youtube te te avise cuando grabemos un nuevo contenido y también recuerda visitarnos en www.importaexpertos.com la tienda online de pesca más grande de Colombia saludos les habló Weimar Uribe de su tienda ImportaExpertos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!